Seguidores de Ecolondres, aquí siempre será un gusto saludar a uno de los líderes importantes del Partido Sociedad Patriótica, el ingeniero Lucio Gutiérrez, el eterno presidente del Ecuador, que tiene unas palabritas importantes en esta época de crisis, de inseguridad de nuestro país. Bienvenido, ingeniero Lucio Gutiérrez, a los canales de Ecolondres. Muchísima gente nos sigue, están pendientes y preocupados por lo que está pasando actualmente con el actual gobierno. Bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo cordialísimo a todos los amigos televidentes que nos están mirando en el Ecuador y en el mundo. Bueno, efectivamente estamos atravesando por una crisis política, económica, una crisis de seguridad social, una crisis de impunidad, etcétera, etcétera. Y frente a la coyuntura, nosotros le hemos permanentemente indicado al presidente de la República, que más allá de que la convocatoria al juicio político sea o no sustentada jurídicamente, inclusive más allá, porque desde nuestro criterio es un tongo entre el presidente Lazo y el prófugo de la justicia, expresidente de la República, Rafael Correa, porque hay muchas evidencias para decir que hay un tongo. Salen los presos correístas de la cárcel, no devuelven un solo centavo. Se fuga la ex ministra de Obras Públicas de Rafael Correa, la ingeniera Duarte, condenada a ocho años de cárcel por haberse robado el dinero de los ecuatorianos y sale de la embajada con la complicidad del gobierno. Los presos salen con la complicidad del presidente Guillermo Lazo porque él es el que tiene la llave de la celda. Más allá de todo esto, nosotros somos de la opinión de que el presidente de la República, si como él ha dicho, no tiene las manos manchadas, que vaya a la cárcel, no a la cárcel, que vaya al juicio político, que vaya a la Asamblea Nacional y que desnude la corrupción, la impunidad que existe en el país, que desnude y que dé los nombres de los narcopolíticos, de los narco partidos políticos, de los narco jueces, de los narco fiscales, de los narco generales, porque es evidente que el Ecuador cada vez asume más la dolorosa situación de ser un narco Estado. Y usted, presidente Lazo, tiene la oportunidad histórica, la oportunidad de oro, de darnos a los ecuatorianos un baño de verdad y también de romper ese cordón umbilical que usted tiene con el expresidente prófugo de la justicia, porque todo lo que él dice, usted hace y justamente por eso es el fracaso. Ese gobierno del expresidente prófugo de la justicia fue un fracaso. Nosotros logramos una gran reducción de la deuda externa de 13.700 millones a menos de 11.000 millones y el prófugo de la justicia de 10.000 millones nos dejó en 60.000 millones de dólares la deuda. Esto es un fracaso rotundo. Nosotros teníamos un precio del barril de petróleo de 18 dólares en el presupuesto del Estado. Todo lo que costaba más de 18 ahorrábamos. El prófugo de la justicia llegó a tener un precio del petróleo de más de 100 dólares. ¿Y dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Como yo les decía a los ministros durante mi gobierno, en todas las sesiones de gabinete, cuando el presidente no roba ni les deja robar a ustedes, señores ministros y altos funcionarios del gobierno, la plata alcanza para todo, hasta para ahorrar. Nosotros dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros. Entonces, presidente Lazo, vaya a la asamblea, desnude la corrupción que existe en el país de nombres, de apellidos, y rompa esa sumisión que tiene con el ex presidente prófugo de la justicia. Y es probable que los ecuatorianos recuperemos la confianza. Y si usted da un giro de 180 grados, las cosas con toda seguridad van a mejorar en nuestro país. Pero, presidente, demuestre voluntad política. Usted puede reducir la inseguridad ciudadana con una serie de medidas que usted las puede tomar. Pero si realmente tiene voluntad política, rompa, insisto, esa sumisión que tiene frente al prófugo de la justicia, controle las cárceles. ¿Cómo no va a controlar las cárceles? ¿Cómo no va a poder ordenar al director nacional de las cárceles que coloque inhibidores de llamadas en las cárceles para que no sigan ordenando desde las cárceles a sus bandas, que asesinen, que maten a los pescadores de Esmeraldas, a los pescadores de Emposorja, a las señoritas y señoras guardias privadas de seguridad que existen dentro de los guías penitenciarios, me parece que es el nombre apropiado. Esa es culpa suya, presidente Lazo, porque usted no tiene la decisión política de controlar las cárceles. ¿Cómo es posible que sigan ingresando fusiles a las cárceles? Por favor, esa es responsabilidad suya. Usted es responsable, presidente Lazo, de las matanzas que hemos tenido en las cárceles, porque usted no controla, porque usted no quiere controlar, porque no le dejan controlar. Por eso, presidente, rompa esa sumisión que tiene y va a ver cómo la situación en el Ecuador mejora. Y usted puede tomar una serie de medidas. Si el presidente prófugo de la justicia desmanteló los organismos de inteligencia militar y policial, usted tiene que fortalecerlos. Si el prófugo de la justicia ordenó que muchos destacamentos militares que estaban en la frontera vengan hacia el interior, pues ordene nuevamente que las fuerzas militares nos den una seguridad perimetral a los ecuatorianos, para evitar que por esos sectores infiltren estas mafias delincuenciales, mafias albanesas, etcétera, etcétera. Muchas de estas medidas, solamente con decisión política suya, van a ir en beneficio de darnos más seguridad a los ecuatorianos, porque esto definitivamente es invivible y el responsable de darnos seguridad a los ecuatorianos es usted, presidente Guillermo Lazo. Qué interesante, siempre será alentador y desde luego pues la gente que le sigue al ingeniero Lucio Gutiérrez por ser un personaje importante que ayudó muchísimo al país. Siempre estas palabras van a ser alentadoras de tranquilidad y desde luego que se vienen mejores tiempos, ojalá en su gobierno, ingeniero. De todo corazón pues esperamos de que estas palabras lo escuche porque no se hagan oídos sordos a lo que pide Lucio Gutiérrez en estos momentos que el país vive una crisis de inseguridad, especialmente que mucha gente se está abandonando el país por estos motivos y por otros motivos económicos también, la falta de trabajo y muchos factores más. Ingeniero, pues los micrófonos de Coalondres siempre estarán abiertos para que usted se exprese y desde luego el equipo de Sociedad Patriótica pues ofrezca mejores días a este país que lo necesita, que pide a gritos pues esa salvación que en estos momentos no la tenemos. Sí, así es. Y también ecuatorianos, si bien es cierto que las denuncias son permanentes de fraude electoral, de que muchos no ganaron las elecciones en las urnas y las ganaron en la mesa comprando a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, pero también nosotros como electores tenemos que hacernos una mea culpa porque también nos dejamos comprar el voto, nos dejamos comprar la conciencia con una funda de comida, con una camiseta, con una gorra o cuando los jóvenes están más interesados en las redes sociales, en el TikTok y no les importa la política. Pero después de tres años, cuando el joven que no le importaba la política y fue a votar por cualquiera de los candidatos, cuando busca empleo, no tiene empleo. O la gente pobre que dice a mí no me importa cuál sea el presidente porque si yo no trabajo, no como, ahora ya no tienen trabajo, ahora no están comiendo como Dios manda. Porque, estimados amigos, a los que más nos debe importar e interesar la política es justamente a nosotros, es a los jóvenes, es a la clase media hacia abajo. Porque los únicos que pueden decir a mí no me importa cuál sea el presidente son los ricos, es la oligarquía porque si el país se hunde y nosotros nos vamos a hundir con el país. Esos ricos lo que hacen es que se van a Miami, se van a Europa porque a ellos no les interesa el país, pero nosotros sí. De ahí que yo les invito que hay que reflexionar profundamente y hacernos varias preguntas y también una investigación, investigar los antecedentes de ese candidato. Si ese candidato tiene vinculaciones con bandas delincuenciales, hay que votar por él. Si ese candidato tiene grosas, si tiene grillete, es porque se robó la plata del pueblo ecuatoriano. Ya no podemos seguir votando por esos candidatos delincuentes. Reflexionemos y hagámonos también preguntas. ¿Será que este candidato va a generar confianza en el ambiente nacional primeramente, en los inversionistas ecuatorianos y en los inversionistas extranjeros para que vengan, inviertan en el Ecuador y generen empleo? Si es que la respuesta es sí, entonces votemos por ese candidato. Pero si la respuesta es no, no votemos por ese candidato. Porque no es que porque me visto de mujer y bailo en el TikTok y tengo gran popularidad y voy a ser un buen administrador. No, señores. O porque soy un denunciólogo y estoy solo en la televisión denunciando al uno, denunciando al otro. ¿Será que voy a ser buen administrador? No necesariamente. O porque me opongo a esto o porque me opongo a tal cosa que dice el presidente o que dice alguna gente o que dice el pueblo. Voy a ser un buen administrador. No necesariamente. Entonces, tenemos que en esta situación difícil que reflexionar profundamente porque no nos podemos volver a equivocar. Miren el fracaso que ha significado el expresidente Rafael Correa. Ahora está prófugo de la justicia. Miren el otro fracaso del presidente Lenín Moreno. Está enjuiciado y no puede venir al Ecuador ninguno de los dos. El uno en Bélgica y el otro está por el Paraguay. Vean lo que pasa con el presidente Lazo. Nos equivocamos. Yo también asumo esas responsabilidades. pensamos que porque tiene dinero porque administró un banco iba a ser un gran administrador y nos hemos equivocado. No nos podemos volver a equivocar. No podemos decir este porque es nuevo. Tampoco. Con Correa los nuevos se convirtieron en nuevos ladrones. Con Lazo los nuevos se convirtieron en nuevos ladrones. Y con Lazo perdón y con Lenín Moreno como ya venían del gobierno de Correa son los viejos ladrones. Entonces la corrupción no es patrimonio ni de los viejos ni de los nuevos. Es de la formación en valores. Por eso es que también tenemos que exigir un cambio total en el Ecuador comenzando con el pensón de estudios para formar ciudadanos honrados ciudadanos patriotas ciudadanos cívicos ciudadanos que salgan que salgan a servir en el sector público o en el sector privado y no a robar. Así que amigos a reflexionar profundamente no nos podemos equivocar no podemos decir a mí no me interesa la política miren cómo está el país ya por favor cambiemos si alguien nos regala algo correcto coja pero no venda su conciencia no venda su voto y controlemos y exijamos que se respete el voto del pueblo ecuatoriano porque también es cierto y algunos ya me han dicho pero si votamos por candidatos de la lista 3 algunos dicen pero si votamos por Lucio Gutiérrez y dan los votos porque también es cierto roban en el Consejo Nacional Electoral entonces tenemos que unirnos también para hacer presencia para evitar que roben el voto para exigir que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano pero también reflexionemos profundamente y votemos por gente honrada por gente patriota por gente que va a generar empleo en beneficio de todos los ecuatorianos ingeniero augurarle toda clase de éxitos en este país que pide a gritos de esa seguridad trabajo y la dignidad especialmente para que la gente confíe en los nuevos políticos porque la política se ha venido abajo así es augurarle ingeniero Lucio Gutiérrez para nosotros siempre estará un gusto el compartir micrófonos el estar abierto a este mundo de la comunicación ya que muchísima gente nos ve nos escucha a través de Ecolondres en la capital de Inglaterra y en Europa y tenemos esa gratitud de que cada día vamos creciendo de la mano gracias a Dios somos youtubers en este canal importante que se lo transmite desde Ecuador y ingeniero pues darle esa mano de confianza esa oportunidad de toda la gente limpia de la gente honrada que no nos llenamos los bolsillos con dinero robado sino con trabajo con dignidad y aquí está el ingeniero Lucio Gutiérrez nuestra esperanza la esperanza de un pueblo con sociedad patriótica próximamente pues lo tendremos si Dios lo permite pues en el palacio de Carondelet en el gobierno para dirigir de mejor manera este país tan maravilloso ubicado en la mitad del mundo querido por muchos turistas en el mundo entero pero que denigrado por mucha gente política que lo ha venido abajo a este país importante ingeniero muchísimas gracias estaremos abiertos para conversar y seguir dialogando muchísimas gracias muy amable gracias Gracias.